Pero quien sí tuvo que soportar un trago amargo fue el alcalde de Almino, Ángel Unchupaico, al tener un mal recibimiento por parte de los asistentes a la audiencia regional realizada en el auditorio del ex-Cine Mantaro. Un mal rato es lo que vivió por unos instantes el alcalde del distrito del Tambo, Ángel Unchupaico Canchumani, durante la audiencia regional desarrollada el último sábado en el auditorio del ex-Cine Mantaro. Y es que luego de las constantes intervenciones de ciudadanos y representantes, la autoridad se sintió un tanto aludido. Por esta razón los organizadores pretendieron escuchar el descargo del alcalde Ángel Unchupaico, cosa que no fue de agrado del público. Con pifias y silbidos los asistentes hacían sentir su malestar, mientras los representantes del evento trataban de calmar el auditorio. Y esto está dentro del reglamento, quédese un tiempo para leerlo y que el señor tome la palabra y listo. Por favor, ¿ya? Por favor. Autoridades, creo que el señor alcalde tiene derecho a estos tres minutos. Por favor sigamos adelante. Continúe, señora. Logrando así ceder la palabra al burgo maestro Tambino, quien finalmente respondió de esta manera. Por favor, déjenlo hablar. A ver, al final las autoridades nos invitaron para hablar y con mucho gusto hablaremos. Yo no he pedido la palabra todavía. Valga la aclaración. Todavía no he pedido la palabra. Y yo quiero pedir un respeto mutuo, porque acá hay gente politizada. Y mucho respeto, por favor. Gracias. Pese a que de su palabra se escuchó que al finalizar el evento se pronunciaría, se conoció que jamás cumplió con lo anunciado. Y es que aprovechando el pequeño trance en que se cortó la energía eléctrica, la autoridad se retiró del auditorio.